Hola, mi nombre es Zayda Puentes, yo soy manicurista. El manicure que vamos a hacer hoy es un manicure tradicional que sirve para todo tipo de ocasión. Entonces acá estoy limando la uña con una lima especial. Acá la voy a pulir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Entonces este es un kit totalmente esterilizado con la autoclave para seguridad del cliente. Acá vamos a retirar el exceso de cueros. ¡Gracias! ¡Gracias! Soerek. ¿Todo bien? Removeador de cutícula para pulir. ¡Gracias! Aceite de almendras para hidratar la cutícula. Este es el exfoliante para hacerle el masaje. El masaje para hidratar la piel. Alcohol para desengrasar la uña. Y ahora vamos a pulir para poder aplicar el esmalte. ¡Gracias! Esta es la base que yo uso para el cuidado de las uñas de las clientas. Para el francés voy a usar este esmalte blanco que se llama ejecutivo que se usa tradicionalmente. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a hacer la línea con el blanco tiza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Entonces normalmente cuando yo hago la línea siempre se unta el borde y yo lo que hago es limpiar el borde con la toallita para que después me quede perfecta la maquillada. Y después lo que hago es limpiar los bordes con removedor donde queda manchada. Y pongo otra capa de esmalte ejecutivo encima de la línea. ¡Gracias! Aplico el brillo y los bordes que me quedan manchados con el mismo brillo los limpio con la toallita que estoy usando para que la aplicación del esmalte quede perfecta. Ya finalizando nuestro manicure aplico la crema. Y hemos terminado con nuestro manicure. Hemos terminado el manicure francés tradicional, sirve para todo tipo de ocasión. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.